¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recargarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! El ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus entrevistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Arrancamos este juego! La ha golpeado el labio. Jiménez. Millar. Se emplea a fondo en el costado. La ha tirado al medio. Le ganan como si estuviera hecho de Ule. Fue muy evidente esta falta. ¡Vio en la barrera! ¡Jara! ¡Se cae de hambre! ¡Fue fabuleado y consigue el tío libre! ¡Ah, no! Bueno, esas no se pueden perdonar. ¡Ah, no! 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 ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡ ¡Eso! ¡Impresionante! Este hombre se merece un monumento. El capitán abre el marcador de una manera increíble. Arranca el partido, señor Martinol, y ahora sí, agarre sus tepalcoanas y la silla aquí en el palco, porque parece que la cosa va a rodar de forma fantástica. Golazo tempranero. Eso fue una precisión absoluta. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un granísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Esto es lo que yo llamó un buen comienzo. No irán más lejos. Topan con pared. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desmorre! ¡Valdivia! ¡Se la sacó el rival! ¡Cuidado! ¡Esto es buena! ¡Una buena presión! Forzaron el error para ponerle un alto antes de que la amenaza creciera aún más. ¡David! ¡Avención! ¡Que ya le pegó! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! ¡Se quitó al rival y después impactó a porterías! Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol. Ciertamente mostró mucha concentración y muchísima audacia. Ciertamente entendió. ¡Sí! Intenta filtrar. ¡Sí! pero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Metió un disparo. Allá va la bola. El centro fue para el defensa, que despejó a Torpero. A quien le ha dirigido. Otro saque desde la esquina. Atención, esta puede ser buena. Tiene mucha habilidad. ¡Ah, no, eh! Y ese pase, ¿cómo se come? Lo intentó solo, pero sin éxito. La patea hacia adelante. Busca un compañero. Ese disparo de Torpero. Lejos, doctor. Comienzan a construir con Jiménez. Ya ha recuperado. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse. Se veía que se estaba arriesgando. Son Martinor y el árbitro estaba muy, pero muy atento. El torero rechazó fabulosamente. Fildeó muy bien el balón y no fue nada fácil. Una gran atajada. Jiménez. El equipo levanta muros por toda la cancha. Aprovecha el espacio abierto. Y ahí va una pelota larga. Vaesa. Leiva. ¡Vaya bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! Pelotras o largo de despeje y todos tranquilos. Y salió el balón. Se las arregló para hacerlo muy mal. Se metió en camisa de un semáforo y se marcó el tiro libre. ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Y ¡ Loriéla! ¿Qué imponente técnico de Borrea? ¡El balón está en los rumores! ¡Es un golazo! El final del mundo ha estado lleno de emociones Sigue el partido, el marcador está igualado Los equipos intercambian golpe por golpe, parece una película de acción Busca colarla Esto sí que estuvo fantástico Ha encontrado el espacio en la banda Un balón largo hacia el frente El árbitro pinta, es el final del primer tiempo Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido El resultado va uno a uno Pues nos espera un segundo tiempo vibrante Estamos uno por uno Y justo cuando terminó ya estamos en marcha La mete por ahí Decidió abrirse un hueco como sea Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición de ganón Despeja pecas con las uñas Despeja por fuego La pelota traspasó la línea Grandiosa pelota No bueno la cabeza de este tipo parece un martillo Estaba bien colocado pero no la fundó mi tierra Tienen muchas opciones dentro del área Tiene un juego ofensivo Intenta filtrar Guaesa Y despeja del peligro inminente Un pase fuerte hacia adelante Millar Y va para adelante Jiménez No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó El pase fue inteligentemente lanzado Fue muy buena profundidad El problema es que el ofensor no se lo cuenta nunca Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Va cruzado hacia el centro Intenta alejarla de la zona de peligro Tiene un agrocio de disparo Que un bloqueo justo cuando se le requería Está buscando penetrar Esta es una larga carrera Va directo al arco Qué bien rechazaron la pelota Qué bien la paró Y ha salvado al centro No pudo meter la pelota Me cacha Tiene a muchos de los huesos dentro del área Pero al final la pelota nunca le llegó Buen despeje Enorme despeje Tiro de esquina por la punta de la cancha Otra vez Caldivia se escapa González Esto termina en gol seguro Palón a la olla Harald Tiene un largo trazo hacia adelante Ahí está el peligro Y ahí está La maneja en largo Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Millar Y acá viene el pase largo Esta va a ser su última Su última oportunidad La ha recuperado Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Hace un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Busca su delantero Esta va a ser su última Su última oportunidad Vaya duelo Ya la tiene de nuevo La mete por ahí Leiva ¡Qué buena salida! Esta puede ser su última oportunidad de ataque Y más les vale que la haga buena ¿Será que esa fue la buena? Igual Y tiene una oportunidad para definir Se emplea a fondo en el costado Ojo Con este córner puede ser el bueno Rechazado por la defensa En esta ocasión La juega hacia el extremo Voltea y va hacia atrás Recibe el balón Se le está la buena o no Sigue el despeje correcto González Moreno Valdivia Alan La recupera Y suena el simbato El partido ha terminado Terminaron empatados Ningún equipo logró ese importante gol Que da la victoria Quizás porque faltó acierto en la finalización Los dos equipos eran molestos Irritados Fastidiados Si haber tenido el control De la victoria